Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer el calendario de vacunación contra el COVID-19, la enfermedad que provoca el virus del SARS-CoV-2, que se aplicará en México empezando a finales de este mes cuando lleguen las primeras dosis de Pfizer. El primer lote de 250.000 dosis se aplicará en principio a 250.000 personas del sector salud, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. La segunda dosis para estos primeros vacunados, la fórmula de Pfizer, consta de dos aplicaciones. Llegará tres semanas después. Etapa 1. Diciembre-Febrero. Personal de salud de primera línea de control de COVID-19. Etapa 2. Febrero-Abril. Personal de salud y personas de 60 años y más. Etapa 3. Abril-Mayo. Personal de 60 años y más. Etapa 4. Mayo-Junio. Personal de 40 años y más. Etapa 5. Junio-Marzo del 2022. Resto de la población.